Hola chicos, ¿cómo están? Hoy jueves 18 de junio de 2020 continuamos con nuestras clases virtuales. Hoy vamos a hacer el área de lógico-matemático, ¿sí? Pero para empezar, como todos los días, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. A ver, uno, dos, tres. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Esta clase va a empezar. Muy bien, chicos. Hoy vamos a hacer el tema de los números, ¿sí? Ustedes ya conocen al número uno, número dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Entonces, hoy les voy a presentar un nuevo número más. Yo sé que ustedes ya saben contar, incluso algunos ya cuentan hasta diez o hasta más, pero conocer es muy diferente al número que contar. A ver, en primer lugar, acá he puesto dos tipos de figuras en diferentes cantidades. Acá hay pocos y acá hay muchos, ¿no, chicos? Pocos y muchos. También se puede decir que acá hay menos, porque hay poco menos, y acá hay más, porque hay mucho más, ¿no? Pero como ustedes ya saben contar, vamos a contar. En primer lugar, ¿esto qué cosas serán? Son guantes, es de color verde, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a contar cuántos guantes habrá acá. Uno, dos. Muy bien, son dos, ¿no, chicos? ¿Para qué serán los guantes? Para abrigarse las manitas, ahora que está haciendo frío, ¿no, chicos? Hay que abrigarse, hay que cuidarse, ¿sí? Ahora acá vamos a contar donde hay muchos, donde hay más, porque acá hay pocos, pero acá hay más, ¿no? A ver, ¿qué cosas en primer lugar son estos? Son corazones, ¿no? ¿Y de qué color están? De color rojo. A ver, contemos todos, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Chicos, acá hay siete. ¿Y ustedes conocen el número siete? A ver, chicos, mira, acá les voy a presentar al número siete. Este es el número siete. Preséntate al número siete. Hoy los niños te están conociendo. Hola, chicos, ¿cómo están? Miren, al número siete. Muy bien. El número siete es bien fácil de escribir, chicos. De este extremo, haces una raya para la derecha. Ustedes ya conocen para su derecha. Y luego bajan el lápiz o el color para abajo, un poco inclinado, y una pequeña raya en el medio. Ese es el número siete. Entonces, hoy día estamos conociendo al número siete. Muy bien, chicos. A ver, entonces, como estamos conociendo al número siete, acá ya tenemos nuestros números. Vamos a agregar al número siete. Justamente acá tengo al número siete para que también esté en la fila de los números. Aquí está. Aquí está. Muy bien. ¿Y cómo se escribe? De esta forma. Ahí está. Siete. Ahora contemos todos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Muy bien, igual que los corazones, ¿no? A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Lo hemos puesto en la fila de todos los números, el número siete, pero también vamos a ponerle al señor número siete. Allá arriba para que ustedes también lo puedan ver y para que él les esté mirando también. A ver, ahí está. Ese es el número siete. Ahora vamos a poner una pequeña canción. Esta vez no la voy a cantar, pero ustedes la van a escuchar y presten atención, ¿sí, chicos? A ver, vamos a empezar. Hola, Tatiana. ¿Por qué podía levantar 100 estrellas hoy? Mira, te voy a explicar con mucha atención. Lo que pasa es que el número siete te da buena suerte. Tiene magia, música y color. Número siete. El número siete es maravilloso y por eso he cantado esta canción. A ver, si te tienes las notas musicales, siete letras forman amistad. Siete nalos tiene blanca nieves. Con el siete todos vamos a cantar. Siete días tiene... Tiene la semana. Siete colores tiene el arco iris. Si contamos las letras de mi nombre, encontrarás que son siete también. ¿Ya ves, chicos? La cantante se llama Tatiana y tiene siete letras su nombre. A ver, de nuevo, de nuevo. Número siete. Siete. A ver, chicos. A ver, siete musicales. Siete y nueve. A ver. Siete y nueve en la semana. A ver, si contamos las letras de mi nombre, encontrarás que son siete también. Siete. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hoy ya hemos conocido al número siete, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a poner esto un ladito. Decía en la canción siete notas musicales. Estas son las notas musicales. Le he puesto en letras. Yo sé que todavía no la conocen, pero acá ya lo van conociendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Después dijo la palabra amistad, ¿no? Ustedes tienen sus amiguitos, cuando tienen amigos, esa es la amistad que ustedes tienen hacia otra persona, ¿no? También tiene siete letras. Dice amistad. Tiene siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y dice que Blancanieves le acompañaba siete nanitos. Y acá están los siete nanitos, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo siete nanitos. Luego habló que la semana. ¿Cuántos días tiene? Siete, ¿no? ¿Se acuerdan que cantábamos de Doña Semana? ¿Cuánto decía? Doña Semana tiene siete días. Como decía, lunes de luna, martes de martillo, miércoles de miel, jueves a jugar, viernes de vientito, sábado de salto. Todos los domingos me voy a pasear, y todos los domingos me voy a pasear, ¿no, chicos? Muy bien. Y también el arcoíris, chicos, descuento. Tiene siete colores, siete así, siete. Contando con los deditos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete colores. A ver, vamos a contar, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Empieza acá con el rojo, el naranjado, el amarillo, el verde, el celeste, el azul y el moradito, el lila claro. Ahí están los siete colores. Muy bien. Y la que cantaba se llama Tatiana. Y el nombre Tatiana tiene también siete letras. Por eso decía, el nombre, este, mi nombre tiene siete letras. Dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, chicos. Entonces, hemos conocido hoy día el número siete. Vamos a sacar esto y vamos a hacer este, vamos a hacer un ejercicio en el cual en sus hojitas de aplicaciones están. Y acá les voy a explicar, ¿sí? Vamos a sacar todo esto. Y vamos a poner esto de acá. A ver, chicos. Voy a poner, voy a encerrar en un, ¿cómo un círculo es esto? Ahí está. Acá no hay nada, está vacío acá también. Lo que voy a hacer es, le voy a pegar una cierta cantidad de figuras. Y ustedes me van a ayudar a contar cuántos hay y vamos a colocar la cantidad, el número que corresponde, ¿sí? Ahora sí. A ver. Si yo pongo esto de aquí, ahí dentro del círculo, cuando está así, este, una figura, puede ser animal, fruta, cosas, personas, o también hasta letras, lo llamamos conjunto. Y lo vamos a poner esto de acá. Ahora, en el otro lado, a ver, ¿cuál pondré? ¿Cuál pondré? A ver, voy a poner esta fruta. Voy a poner esto nomás, porque caben esos dos. Ya. A ver. En este conjunto, ¿cuántos? Este es un animal, ¿sí? Ustedes ya conocen. Es un elefante. Muy bien. ¿Cuántos elefantes habrá en este conjunto? Solamente hay uno. Entonces, en este círculo que está acá, se coloca el número que corresponde, que es el uno. Pero en este conjunto de acá, ¿cuántas figuras hay? A ver. En primer lugar, ¿qué son? Manzanas, ¿no? Muy bien. Y las manzanas, claro, son rojas. Vamos a contar, ¿cuántos hay? Uno, dos. Hay dos, chicos. Entonces, colocamos el número, su cantidad. Ahí está. En un conjunto puede haber diferentes objetos, animales, cosas, letras. Y se cuenta la cantidad y colocamos el número que corresponde, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay uno. Y acá hay dos. Acá hay menos y acá hay más. Porque al haber dos, sí hay más. Acá hay poco, acá hay muchos, ¿no, chicos? A ver, vamos a sacar y vamos a poner otro ejemplo. A ver. Vamos a poner otro que nos dé más cantidad, chicos. A ver, si yo pongo esto de acá. Y también es lógico que lo vamos a sacar esto, porque todavía tienes que poner otros números. ¿Te acuerdas la cantidad que? A ver, chicos. En primer lugar, ¿qué estoy poniendo aquí en este conjunto, en este grupo? Son pelotas, ¿no, chicos? Muy bien, son pelotas. Qué bonitas esas pelotas para que puedan jugar. Ahí está. Acá hay. Ahora, ¿poco o mucho? Hay muchos, mí. Sí, muchos. Ahora, ¿qué pondremos? A ver, vamos a poner esto de acá. Y estas, ¿qué cosas serán? Son... Camisas. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. ¿En dónde habrá más? ¿O dónde habrá mucho? ¿En el conjunto de las camisas o en el conjunto de las pelotas? En el conjunto de las pelotas, porque hay más cantidad, se ve más. En cambio, en el conjunto de las camisas hay menos. Pero para saber cuántos hay, vamos a contar y lo vamos a colocar su número. Primero vamos a contar dónde hay menos, ¿sí? A ver, contemos. Uno, dos, tres. Entonces, ahí hay tres. Y en este conjunto hay tres unidades. Muy bien. Y en esto de aquí, ¿cuánto habrá? Ahora contemos. Uno. Acá, vamos a empezar con esto. Y voy a poner mi mano para no volverlo a contar, ¿sí? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Chicos, siete. Justamente el número que ya conocemos, ¿no? Y el siete, acá lo tenemos y lo ponemos ahí. Acuérdense que el siete se empieza de este extremo para la derecha. Haces una línea recta. Luego bajas un poco inclinado y haces una raya, pequeña raya en el medio, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, este es el número siete. Entonces, acá tenemos dos conjuntos. Dos grupos donde uno donde hay más y el otro donde hay menos, ¿no? Donde hay mucho o poco. En este conjunto hay siete pelotas. Y en este conjunto hay tres camisas. Muy bien, chicos. Esta es la forma que van a llenar en una de sus, este, en el cuaderno, en una de sus hojitas que tienen para, este, colocar los números, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido este, este, esta clase porque hemos hecho lo que son conjuntos y a la vez hemos conocido al número siete, ¿no, chicos? Sí, muy bien. Y así puedo poner muchas cosas si ustedes ponen los números. Ahora me voy a hacer un ejemplo. Este es el último ejemplo y yo quiero que tomen bastante atención, ¿sí? A ver, chicos, vamos a sacar esto y vamos a poner otro. A ver, a ver, vamos a sacarlo así. Ya está. Y. Bueno, como estamos haciendo el número siete, le vamos a dar preferencia al siete. Y lo vamos a poner acá. Esta vez voy a poner los números. Y voy a poner otro número acá. A ver, ¿quién se acuerda qué número será este de aquí? ¿Qué número es esto? A ver, ¿se acuerdan? A ver, para que se acuerden. Empezamos a contar desde, desde el primer número que es el uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, chicos, es el cuatro, es como una sillita, pero al revés, ¿no? Es el número cuatro, ya. Dice que acá en este grupo, en este conjunto, tienes que colocar cuatro unidades. Puede ser cualquiera. Igual acá este es el número, ¿qué número es? Siete, ¿no? Porque ustedes ya están conociendo al siete. Este número es siete y vamos a colocar acá siete unidades. A ver, voy a ver qué tengo acá, que tiene que entrar. Acá tengo esta figura, que son panes, chicos. Vamos a colocar, como me pide siete, tengo que colocar siete panes. A ver, vamos a ver, me ayudan a contar, ¿ya? A ver, uno, dos. Seguimos colocando. Tres. A ver, vamos a sacar para que pueda pegar. Tres. Nos quedamos en tres, ¿no? Cuatro. Tienen que entrar siete, chicos, siete. Cinco. Seis. Siete. Ahí está, siete panes en este conjunto, porque me pide siete. Pero acá, ¿se da igual? No, es otro número. Este es el número cuatro. Entonces, vamos a colocar acá cuatro cosas. A ver, ¿qué puedo colocar? Acá tengo esto de aquí. A ver. Vamos a colocar cuatro. Dice uno. ¿Qué son esos? Son patitos, ¿no? Uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. En este conjunto tenemos cuatro unidades, que son cuatro patitos. Sí, en el de acá tenemos siete panes, porque nos ha pedido siete unidades, ¿sí? Entonces, ¿y dónde habrá más? ¿O dónde habrá mucho? ¿En el cuatro o en el siete? ¿Dónde ven más? En el siete, porque hay más cantidad. En cambio, en el cuatro hay menos, hay poco, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, continuamos. Ahora, lo que vamos a hacer son nuestras hojitas de aplicación, ¿sí? Como siempre, en la primera página, lo primero que les he dejado son el número que hemos aprendido hoy. En esta ocasión es el número siete. ¿Qué número es? Siete, ¿no, chicos? Acuérdense siempre a practicar en su fuentecita, ¿sí? Y esta vez dice, hay que delinear. Y como ustedes ya saben, agarramos un plumón y lo delineamos. De izquierda a derecha, luego bajamos una línea recta y hacemos una pequeña raya. De esta forma, una vez delineado, echamos la gomita y ahora lo que vamos a hacer es, dice, rasgar papel. Acá yo tengo un color de papel ya. Ya este, antes yo les decía que hagan las mamás las tiritas y para que rajen, pero ahora ya tienen que aprender a rasgar un papel así. Agarran de un canto y van rasgando y van pegando. O también le pueden hacer la tirita para que el niño pueda avanzar. De esta forma van, bueno, voy a hacer un poco más grande. Y esto pedacito lo voy cortando y lo voy pegando. Ese es rasgar. Van rasgando, van pegando, ¿sí? Formando el número siete, ¿no, chicos? Ahí está. Así ustedes van rasgando y pegando. Puede ser cualquier color. color, no necesariamente verde. Tiene que ser papel de color. Si mamita, no crepe, sino papel de color. El rasgado se hace como el papel de color. O papel lustre también puede ser. Pero no el crepe porque el crepe es un poco difícil para que los chiquitos, los pequeños rasguen. Esto sí. Ahí está. Así van rasgando y van pegando. Pegando. Formando el número siete. Muy bien. Ahí está el siete. Una vez que hayan hecho esa hojita, en la siguiente dice delinear el número siete con plastilina y colorear las figuras. Acá tenemos el número siete y las figuras. ¿Cuántas figuras debe haber? Siete, ¿no, chicos? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo muy bien. Ahora, como yo no tengo plastilina, lo voy a delinear. Pero si tienen plastilina, lo ponen con plastilina. Pero primero siempre lo delinean. A ver, como yo no tengo plastilina, ¿saben qué voy a hacer, chicos? Yo lo voy a embolear. Acá tengo papel. Y lo podemos embolear. Este color mejor. Quiero color anaranjado esta vez. Así, acuérdense. El emboliado es papelito con los dos deditos. Presionarlos con toda su fuercita, chicos. Y hacer una bolita. Para que puedan hacer la bolita. Hacen cantado, ¿no? Hago una bolita. Hago una bolita. Hago una bolita. Hago una bolita. Muy pequeñita. Muevo los deditos. Hago una bolita. Hago una bolita. Muy pequeñita. De esa forma, cantando, ustedes van emboliando, ¿sí? Presionenle fuerte, pequeños. Así como hacían en clases, cuando estábamos en el colegio. Presionan lo que más puedan, ¿sí? Y van pegando. Y, si es posible, cantando para que sea más divertido. A ver. Hago una bolita. Hago una bolita. Hago una bolita. Muy pequeñita. Muevo los deditos. Muevo los deditos. Y hago una bolita. Muy pequeñita. ¿Ya ves, chicos? Y así van emboliando. O también, si tienen la plastilina, lo pegan la plastilina. ¿Y cómo harían la plastilina? Lo hacen bien delgadito, lo amasan ahí bien delgadito. Y luego lo ponen así, como está bien delgadito, como un gusanito, lo ponen y aplastan, lo aplastan, lo presionan fuerte para que quede, se pueda pegar en la hoja, ¿sí? Y, claro, lo hace dándole la forma del número 7. Ahí está. Yo estoy emboliándole en esto. Si ustedes desean, lo pueden emboliar o también lo pueden rasgar o también pueden pegar lo que tengan en casa. Pero hay que trabajarlo, ¿sí? Para que el niño pueda recordar cómo es el número 7. Y siempre preguntando, ¿qué estamos haciendo el número 7? Muy bien. ¿Qué número hemos aprendido hoy? El número 7, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos días tiene la semana? A ver, ¿se acuerdan? Tiene 7 días. Muy bien. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? El arco iris tiene 7 colores, ¿no? Dicen que por ahí que el número es el 7, el 7 es el número de la suerte también. Ahí está, chicos. Yo lo he emboliado, pero si ustedes desean, como les dije, lo ponen su plastilina como pide. Dicen que hay que colorear. Yo voy a colorear uno y ustedes coloreen al resto, ¿sí, pequeños? Acuérdense, tratar de no pasarse de la línea. Como hemos aprendido el número 7, ¿cuántos leoncitos habrá? 7, leoncitos, sí, porque ya lo hemos contado, ¿no, pequeños? Ahí está, este es mi león. ¡Wow! Dice el león, ¿no? Vamos a pintar amarillito, para que se note mejor. También la merenda puede ser color este anaranjado. Voy a pintar un tipo marroncito, como ahí tengo un marroncito clarito. Ahí está. Puede ser anaranjado o marroncito y su cuerpo anaranjado también. Ahí está, yo lo pinté de esta forma. Ya está. Y así van coloreando todos los dibujos. En la siguiente hoja es bien más fácil todavía. Como siempre, nos repetimos, estamos aprendiendo el número 7. Entonces, delinean. A ver, limoncito. Voy a delinear el número 7. Y acá dice que hay que marcar con una X, ¿cuántas? 7 manzanas. Entonces, vamos a marcar. A ver, contando ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos a 7. Ahí está, la 7. Entonces, sobra 1, ¿no? Había más. Entonces, hemos marcado 7 manzanas. Ahora, en la parte de abajo también lo delineamos. A ver, otro color de limoncito lo vamos a poner. Y en esta vez dice, pega bolitos de papel en los triángulos. Uy, vamos a pegar bolitas de papel en los triángulos. ¿Y cuántos triángulos tenemos que pegarle bolitas? ¿Cuántos? 7. Muy bien, porque estamos aprendiendo el número. Estamos conociendo el número 7, ¿no, chicos? Yo sé que ustedes ya saben contar hasta 10. Pero, en esta ocasión, estamos conociendo el número 7. Y estamos viendo cómo se escribe, ¿no? Yo ya lo estoy echando gomita. Y acá tengo papel azul. Y yo lo voy a emolear y voy pegando, ¿sí? A ver, dice, vamos a decir, 7 triángulos. A ver. Ahí va, 1. Ahí habrá 2. Tenemos que llegar hasta 7, chicos. Hasta 7, hasta 7. Van emoleando, van pegando. Ahí va 1, 2, ¿no? Seguimos. Ahí sería 3. Ya van 3, 3. Faltan, faltan. Tenemos que llegar a 7. 3. Allá va 4. Con esto sería 5. 5, ¿no? Pequeños. ¿Ya habrá 7? No. Hay 5. Pide 7. Nos falta todavía, ¿ves? Vamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, falta, falta. Seguimos. Hay que seguir emoleando. Contando siempre. Acá iría con esto. 6. 6. Ahí está. Continuamos. Falta. Tenemos que llegar a 7. Nos pide 7 triángulos. Vamos. ¿Qué número dijimos que vamos, chicos? El número. Ahí lo contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chicos, con esto es 7. Te llegamos a 7. Entonces, así lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Van a embolillar contando. Van pegando y van contando hasta llegar al número 7. Muy bien. Ahí está. Y en la última dice delinea. Vamos a delinear. También acá tengo rojito. Lo voy a poner otro color. Para que sea más divertido, pasen con diferentes colores el delineado. Ahí está, ¿sí? En la última dice, dibuja 7 corazones. Y justo tenemos rojo. Vamos a dibujar con el plumón. Vamos a dibujar 7 corazones. Si todavía estás aprendiendo, los niños de 4 años, pueden practicar en una hojita, ¿no? Y a los niños de 3 años, las mamás las pueden ayudar. Claro. De todas maneras, dejen lo que el niño lo intente. Yo sé que ellos van a poder. Entonces, hacemos 7 corazones. 1, 2, contando siempre. 3, 4, 5, 6, 7. Yo he hecho ya mis 7 corazones y los voy a pintar. Estoy pintando con el mismo plumón. Sin salirme de la línea. Ahí está. ¿Qué color estoy pintando? ¿Color? ¿Qué color? Rojo. Muy bien. Este es el color rojo, ¿no, pequeños? Color red. Red. Color rojo. Inglés es red. Ahí está. ¿Vieron qué fácil, chicos? 7 corazones. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Bien. Y acá es la última que tengo. ¿Les parece conocido? Sí, está igualito que hice en la muestra, ¿no? Son los conjuntos. Y lo que tienen que hacer acá es, dice, vamos a contar y escribir la cantidad de elementos que tiene cada conjunto. Entonces, los niños de 4 años lo intentan, ya más o menos, ya están practicando en cómo escribir los números. Y los niños de 3 años les he dado un papelito donde van a cortar el número y pegar el número que corresponde en los conjuntos. Entonces, por ejemplo, acá, en este conjunto de acá, ¿cuántas flores habrá? Vamos a contarlo. A ver. 1, 2, 3, 4. Entonces, los niños de 4 años lo escribirán, pero los de 3 lo que van a hacer es cortar el número 4 y pegarlo. Yo en esta ocasión lo voy a escribir, ¿sí? ¿Cuánto dijimos? 4, como una sillita. Y lo coloco así. A ver, contemos cuántas carteras hay. 1, 2, 3. Entonces, coloco el número 3. Los peques de 3 años agarran su tejidita con la ayuda de la mamá, cortan el número 3, buscan cuál es el número 3 y lo pegan, ¿sí? A ver, acá abajo, ¿cuántos panes habrá? Contemos. Voy a contar desde arriba, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 panes. Entonces, coloco el número 6. Ahí está. Muy bien. Ahora sigamos contando. Para terminar, nos faltan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lápices. Muy bien. Y en la última, a ver, contemos cuántas pelotas habrá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelotas, chicos. El número que hemos aprendido hoy. Muy bien. Y esa es la forma que lo van a hacer. Escriben el número grandecito para que... Grande es mejor porque ellos recién están aprendiendo a agarrar bien el lápiz. Y los niños de 3 años lo que tienen que hacer solamente es reconocer el número de acuerdo a la cantidad que pide y que lo tiene que pegar. Nada más, ¿sí? Muy bien. Eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Los extraño mucho. Cuídense mucho. Protéjense del frío que ahora ya está haciendo frío, ¿sí? Y nos vemos hasta mañana. ¡Chao!